¡Muy buenas a todos! Soy Pical y aquí estamos en un nuevo episodio de Pokémon, Hergol, Random Lock. He dicho Hergol, pero he estado a esto de decir diamante. O sea, vale que diamante fuera un bloque difícil, pero joder, esto es más difícil. Tengo el bloque de diamante aquí, aquí lo tengo, Dios mío. No se me va y llevo ya como 18 episodios aquí. Vale, antes de empezar el episodio, deciros que echad un vistazo a la caja de descripción porque tenéis enlaces muy chulos que os he dejado nuevos. Ya sabéis que en todos los vídeos pongo siempre un chibi que os invita a dar like, a suscribiros, etc. Pues en este vídeo he incluido esta vez un chibi de Belchan. Muchísimas gracias Belchan, que me lo regaló como especial de los 100.000 suscriptores. Que de hecho su dibujo sale en el vídeo de los 100.000 suscriptores. Así que os dejo su Twitter en la caja de descripción porque dibuja, ya lo veréis a lo largo del episodio cuando salga. Y también tenéis un enlace para un concurso para códigos de descuento para poder conseguir un reloj como este de chulo. Así que os dejo el enlace del formulario del concurso en la caja de descripción. Y el enlace a mi Instagram que es donde mayormente estoy llevando a cabo el concurso. Por si os interesa, a partir de otros enlaces de interés que hay en la caja. Pero bueno, vosotros podéis ir a ver. Y dicho esto, vamos a ir con el juego. Vamos a ver lo que tenemos. Está grabando todo. Vale, perfecto. Es que si no está grabando. Vale. Tengo así a los Pokémon. Estoy contenta. Estoy contenta con los Pokémon que tengo. Tengo muy buen equipo. Y últimamente estoy teniendo muchísima suerte en lo que espero seguir. Como estoy siguiendo hasta ahora porque la verdad es que me va muy bien. Y bueno, no los he leveado, obviamente. El máximo del líder está a nivel 34. Creo que tiene 3 Pokémon. No me acuerdo, ¿eh? No sé si son 3, 4, no sé. Y bueno, estoy muy contenta con ellos en general. Así que vamos a darle caña al gimnasio. Vale. Vale, es hielo. Así que imagino que serán puzles de hielo. Vale, esta era easy. No había entrenadores. Ok, aquí sí que tenemos entrenadores. ¿Da lo mismo? No, no, no. Vamos a ir por la izquierda. Vamos a enfrentarnos para levear un poco. No me la juego con Hounder. Voy a sacar a Sat. Ok. Y Surf y a tomar por saco. Ya está. Y nos lo quitamos de encima. Sí. Esto aquí y así. Vale, perfecto. ¿Y qué más? Vale. No sé si habrá otra sala. Imagino que sí. Serán 3 salas como en todos los gimnasios. Así que vamos a ver. Vaporeon. ¿Lo duermes? Vale, perfecto. Dormido y yo qué sé. Vamos a hacerle vendetta. Joder. Ya se ha despertado, loco. Dice la descripción de hipnosis. Duerme profundamente. Bueno. Eso de que duerme profundamente. No sé yo. ¿Qué haces? Cambiando a volto. ¿Dónde vas? Dios, estoy tonto. ¿O qué? Vale. Vamos a usarle... Gracias. ¡Gracias! ¡Ey! ¡Esta putola! Bueno, mira. Vamos a hacerle mierdas de estas. Joder. Estas son las cosas que no me molan. No me molan. Vale. Vamos. Cambiamos. Y le hacemos un puño fuego. Vale. Perfecto. Carnivine. Mi picalito. Mi starter. Hola. ¿Cómo estás? Hasta luego. Vale. Perfecto. Ya nos lo hemos cargado. Estoy pensando, ¿eh? Vale. Esto es por aquí. No sé. Si vamos así... Así, así... Vale. Sí. ¡Ay! Está ahí el líder. ¿Qué cojones? Está ahí ahí. De verdad que tenéis que sacarme a los Pokémon más jodidillos, ¿eh? Joder. Vale. Perfecto. Y ahora Venomoth. Vale. Perfecto. Perfectísimo. Ok. No me la juego, ¿eh? No me la juego. Iba a poner a Davi, pero me he acordado de que Sat tiene tipo psíquico y además tiene bostezo, así que prefiero. Voy a hacerle bostezo hasta que se duerma. Paso de que me haga un ataque. Es que paso de que me ataque. No te despiertes. Vale. Perfecto. Os juro que... Os juro que Wineout me causa ataques al corazón. De verdad. Como está ahí ya el líder, vamos a ir a curar. ¿Ok? La verdad es que estoy yendo bastante rápido. Pero porque quiero, aparte del líder, hacer cosillas a no ser que el líder me saque a Pokémon de la hostia. A ver. Yo siempre me baso en los súbditos. Los súbditos no han sido difíciles, así que confiaré. Lo que sí que he pensado es que no tengo ningún ataque de tipo tierra. Al luchar contra los eléctricos esos, contra el Jolteon y tal, lo he pensado. No tengo yo ninguna MT de tipo tierra o algo. ¿Esto qué es? Tipo tierra. Pero claro, es que las MT no están bien randomizadas. Entonces, vamos a ver quién puede aprenderlo, pero ya veréis que no van a ser los que pueden aprender ataques de tipo tierra. Perdón, lo necesito. Voltor puede aprenderla. Casi que mejor que cualquiera. Zeber hubiera estado muy bien también. Vamos, Voltor. Además, Voltor... Le voy a quitar polución. O sea, tengo ya a Zeben, que es veneno. Es tontería. ¿He aprendido Bombafango? Es que se me ha quedado la MT. ¿En serio? O sea, que se queda la MT. O sea, que yo puedo coger puño de hielo. Yo es que pensaba que no. Vale, es apto en estos. Obviamente, Voltor no lo voy a hacer. Porque Voltor tiene ya tipo fuego. O sea, no... No... No lo voy a hacer. Todos van más por especial. Vamos a ver... Davi. Davi. Todos son de especial, tío. Y puño y el o no. 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 Sí, exacto. Ya me lío. Vale. Voy a abrir con Davi. Porque Davi tiene hipnosis. Y podemos dormir directamente, aunque es 60 de precisión. Pero bueno, así dormimos directamente, ¿vale? Por si me saca algo, tocho. Que espero que no. Tus subtítulos no eran muy jodidos. Venimos. Penúltimo líder de gimnasio. Hagamos una buena labor. Yoros Konegaishimasu. Los Pokémon viven todo tipo de experiencias. Yo también he visto y sufrido mucho en la vida. Soy mayor, así que te enseñaré lo que quiero decir. He estado con los Pokémon desde antes de que tú nacieras. Y no pierdo fácilmente. Yo, Fredo, el entrenador de invierno, te mostraré mi poder. Yo, con que no me saques Pokémon jodidos, me sacas Warpens y cosas así maravillosas. O Magikarp. Algo así. Prepárate para un des... Bug Catcher, ¿sabes? No, por favor, no. No, por favor, no. No, por favor, no me hagas esto. No me hagas esto. No me hagas esto, tío. No me hagas esto. Nivel 30. Vas a ver terremoto. Soy capaz de llorar ahora, ¿eh? De verdad, además. Literal. Menos mal que he puesto a Davi el primero, tío. Por la hipnosis. Davi, por favor. No sé si soy más rápido. Creo que no, pero... No me falles, no me falles. Dios, me ha dado una segunda oportunidad, Arceus. ¡Pero por Dios! Creo que he quemado, soy más lento. Dos hipnosis y los falla, tío. Humareda. Humareda. ¿Quién aguanta una humareda? Es que aparte tenía machada, tío, también. Y seguro que sabe terremoto. Es que... Es que Sat... Es que aunque tenga la tabla de agua, es que sequía, tío. Y no tengo nada para contrarrestar la sequía. ¿Qué hago? Úsame, humareda. Úsame, humareda. Úsame, humareda. Y aún así, mirad lo que me ha quitado, ¿eh? Hostezo. Humareda. No me quemas, por favor. No me quemas. Tengo que cambiar, ¿eh? Estoy jodida. Si consigo matar a este Groulon, que no creo, espero que los otros Pokémon sean un poco fuertes, ¿eh? Vortor, tú aguantas una humareda. Tú aguantas una humareda. Tú aguantas bien. Golpe crítico. Es que encima, ¿sabes? Es que encima. Vale, ahora voy a hacer una cosa. Es que si no, es imposible, chicos. Es que si no, no podemos. Voy a usar con Davi eso. ¿Vale? Es que no sé, tío. Me muero. Me muero. La galleta lava. Por favor, no despiertes. Vale. No despiertes. Bien. Si tengo que sacrificar a Davi porque se despierta ahora, lo sacrifico. Esto, esto hay que hacerlo. Caras, susto. Uy, 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 uy. Menos mal, menos mal, menos mal, menos mal. Vale. ¿Qué me puede? Es que... ¿Y si me hace humareda, tío? O algo. Philips es tipo dragón, ¿eh? Y volador. Machada no me hace nada. Vale, perfecto. Y tengo canto. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Tío, sí, es que me... Tío, sí, es que me... Vale, vamos. Vale. Le vamos quitando con la maldición. Vale. Una maldición más y muere, ¿eh? Vamos. ¿Maldición? Por favor, menos mal que tiene maldición mi Haunter. Es que estoy traumatizadísima, tío. Creo que le quedan dos Pokémon. Estoy temblando, ¿eh? Fin del log, ¿eh? Fin del log. Vale, ha usado gravedad. Todos los voladores. Fuera, para abajo. Eras... ¿Qué tipo eras? Vale. ¡Atácame! ¡Atácame! ¡Algo, hazme algo! Vale, buzarrón, no me mates. ¡No me mates! No me mates. No me mates. No me mates. ¡Bien! ¡Doble de fuerza le ataca ahora! Creo que era. Mátalo, mátalo. Sí, hombre. Venga, hasta luego. Va a usar super pociones. Voy a aprovechar. Me mata, me mata, me mata, me mata, me mata. Me mata. Y no tengo recuperación ninguna, ¿eh? Espérate. Voy a ver una cosa. Permite atacar con cualquier movimiento a rivales de tipo fantasma y golpear a Pokémon evasivos. No. Como cambie, me va a matar igualmente. No tiene más. No. Como cambie, me va a matar igualmente. Es que no tiene más. ¿Qué coño te hago, tío? ¿Arceus es más rápido que Davi? Yo creo que sí. ¿Y más rápido que Philips? Yo creo que más rápido que Philips no es, ¿eh? No me falles. Castigo. ¿Qué es castigo, tío? ¿Qué es castigo? Vale. Tengo que sacrificar a Davi, ¿eh? Chicos, sé que os va a doler muchísimo. Os va a doler. Lo sé. A mí también. A mí también. A mí también. Pero es que no podemos hacer nada, ¿eh? No podemos hacer nada. Contra, contra, contra un Arceus. Tengo un Bismarckius en la caja. Podemos tener otro tipo fantasma. Teníais ganas de Gengar, pero no se puede hacer nada. No se puede hacer nada. Ahora está maldito. Pero es tú lo que me puedes sacar después. Vale, y vamos a ver si con Zeben le podemos ir quitando con residuos bastante o algo, tío. Vale, un residuo es... Perfecto. Perfecto. La maldición lo mata. Le queda un Pokémon y estoy jodida, ¿eh? Le queda un Pokémon y estoy jodida. Me queda una vida. Un Pokémon y muero, ¿eh? Vale, Quilava. Me voy a quedar contigo. Residuos. Residuos. Joder, no veas. No. Vamos a hacerle un tóxico, ¿vale? Vamos a meterle tóxico y que vaya muriendo poco a poco, tío. Porque si no, estos son pollas. Y le vamos a sacar a Poltor. Madre mía, vaya masacre. Bombafango. No te quiero ni ver a ti tampoco. Sí, sí, sí. Medalla. Me queda una vida. Me mete 07. Adiós, adiós. No lo quiero ni ver. Dios mío. Un Groudon y un Arceus. O sea... Me queda una vida. ¿Tú qué quieres, tío? Pixel. ¿Qué tal van las cosas? Te llamo porque pasa algo raro con las emisiones de radio. Están hablando de Team Rocket. Pixel, ¿sabes algo acerca de esto? ¿Qué tal Team Rocket ha regresado? Chicos, sé que parecía que podía hacer algo. Pero de verdad, sacrificar a Davi es lo mejor que se podía hacer usando... Davi me ha salvado el combate. O sea, si no llego a tener maldición contra ese Groudon y contra ese Arceus, sobre todo con Arceus, es que no se podía hacer nada, tío. Mirad cómo he acabado. Vamos a ver lo que tengo en la caja, ¿vale? Y vamos a dejar el episodio por aquí. Dios mío. No llevan nada y tú llevas algo. No llevan nada. Madre del amor hermoso, loco. Dentro de lo malo, dentro de lo malo, ha muerto un tipo fantasma que conseguí a mis magios por suerte. Y bueno, Machoke sí que me ha dolido, pero ya veremos a ver lo que tengo en la caja. Tengo cosas guays en las cajas, la verdad. Bastante guays. Es más, tengo un eléctrico agua que nos puede venir muy bien, que es el Lanthorn. Pero veremos. Vamos a ver. Lo primero vamos a sacar a mis magios, ¿vale? Y yo creo que después vamos a sacar a Lanthorn. Creo que es la mejor opción que podemos sacar. Porque Cherrim, igual nos vendría bien un tipo planta. Porque este, aunque sea eléctrico, ya tiene el tipo agua. Y yo ya tengo un tipo agua en mi equipo. Anda, tiene elixir máximo, se lo vamos a quitar. Y Cherrim, tío, siempre está en mi equipo ahí. Y Cherrim, vos puede decir... ¡Eh, eh, eh, eh! Que ahora, es verdad, este evoluciona, que evolucionaba por... No, claro, es verdad, necesitaba aprender poder pasado. No evolucionó por intercambio. Este es veneno. Es que no me interesa. O sea, tengo ya un veneno. Y me niego a sacar a Aria 2. O este o este. Vais a elegir vosotros, ¿vale? Vais a elegir vosotros. Voy a leer a fondo vuestros comentarios. A ver qué opináis. Yo es que Cherrim no lo ve un tipo planta súper guay. ¿Sabéis? Y yo qué sé. Me habíais dicho que me faltaba una ruta por capturar. Y también vamos a ir ahora a ver si me sale algo guay. Vamos a ver si me sale algo chuli en ciudades donde se puede usar la caña, ¿vale? Así que vamos a ver si hay suerte. Mis Magius, bienvenido al equipo. Vamos a ver qué tiene, por favor, que tenga maldición. Necesito maldición en mi vida. Lo necesito. No tiene maldición. Bueno, 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 bueno. Ya iremos viendo, pero mis Magius está muy bien. Y muy enfrentado a ataque de tipo tierra, sí. Como Haunter. Vale, vamos a usar con Philips vuelo. Aún nos queda una vida, una y esperanza. Y vamos a ir aquí y aquí, ¿de acuerdo? A ambos sitios a ver qué capturamos. Creo que... Creo... ¿Estará grabando, no? Sí. Creo que tengo... Espérate, creo que tengo Ultra Balls. Sí, tengo 13. Vale, vamos a ver. Vamos a usar... Podríamos hacer surf, pero voy a probar suerte con la caña, ¿vale? ¿Por qué no? Vamos a probar con la caña buena. A ver si hay suerte. Y capturamos Pokémon. No, no va a haber. O no pican. Pues nada, vamos a hacer surf. Paso de perder el tiempo. Vale, tengo Kanto. Primer Pokémon. Por favor, necesito algo bueno, tío. ¡Wow! ¡Me encanta! O sea, a ver. Tengo ya a Voltor, que es de tipo fuego y tal. Pero coño, tío. Es Pindacuil. Es un Typlosion. ¡Wow! Eh, hay que capturarlo. Hay que capturarlo. Por Dios. Vale, perfecto. Hay que capturarlo. Vale. Le va a costar capturarse, pero tiene que capturarse. Tiene que venirse al equipo. Tiene que venirse. Me ha sorprendido. No he reaccionado más loca, porque como ya tenemos un tipo fuego... ¡Cindacuil cremita! Vamos a ponerle un mote a este Cindacuil. Le voy a poner a este Cindacuil... Deni. Le voy a poner... ¡Deniii! Que confías mucho en mí, en que me voy a pasar en lo que... Yo no confío tanto en mí. Eh... ¿Cómo ha sido? ¡Hostia! Deni era. Vale. Deni... Menos mal. Te lo juro. Que no he... Que no he... Que no he hecho... Con la caña. ¡Joder! Me ha salido un Pokémon de la hostia. Vale. Y vamos a usar vuelo a Pueblo Primavera. Que tampoco hemos capturado. Y hay para hacer surf. Ánimo y buena suerte. Vamos a quedarnos aquí. Primer Pokémon de ruta. Vamos a ver. ¡Por el amor de Dios, Empoleon! ¡Te necesito! No, 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 no. Como este Pokémon se venga a mi equipo, hay una, una, una tisbo de luz para ganar en lo que es. Estoy hasta nerviosa. ¿Qué cojones que le...? Vale. ¡Por favor, Empoleon! ¡Por favor! ¡Por favor, Empoleon! ¡Vente conmigo, Empoleon! ¡Vente! ¡No! ¡Por favor! ¡Tienes que venirte! ¡Tienes que venirte por cojones! ¡Estás obligado! ¡Eres! ¡Es obligatorio que te vengas! Se despertó, coño. Hay que tener cuidado, ¿eh? Impresionante. Yo ya sé. Burbuja. Cuidado, ¿eh? Es que me da miedo, tío. Vamos a sacar a Sat. Vale. Y le vamos a usar Gostezo. Ok. Y vamos a ir probando. ¡Buah! Como se venga Empoleon conmigo. ¡Oye! Por favor, Empoleon. ¡Vente! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Sí! ¡Joder! ¡Sí! ¡Dios mío! ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Por favor! ¡Dios! ¡Dios! ¡Vaya capitulazo, chaval! ¡Gracias! 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 ¡Por favor! ¡Hay que ponerle algo epiquísimo! ¡Le vamos a poner a este Empoleon Raiden! ¡Wow! ¡Empoleoncito! ¡Empoleoncito! ¡Dios! ¡Hemos! O sea, acabamos de ganar algo maravilloso, ¿eh? ¡Maravilloso! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!